Vale, vamos a jugar con... Donéi. ¿Cómo puedo entrar a la lista? Mandando un reto. Mandando un reto. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a jugar peón de rey. Voy a jugar esto. Que nunca juego, nunca respondo con peón de rey. Que me partáis la cara. ¿Qué, jugamos? ¿A cuatro caballos o qué? Vamos a jugar a cuatro caballos. Viene muy fuerte, ¿no? Ahí con la holandesa de los cuatro caballos. ¿Esto tenía trampa o no tenía trampa? ¿Tenía trampa o no? Quizá tenía trampa, ¿eh? Quizá tiene una trampa como un piano. Y estoy aquí tonteando. Espírate un poco. Estoy tonteando aquí, como si no hubiera un mañana. Aquí mismo. Por decir algo. Ahí. Ahí. Como es, Tony, ¿eh? Como ataca. Como ataca el tío. A lo más puro de Indiana Jones, aquí. Aquí. A lo más puro de Indiana Jones, que ataca. El hombre. Tenemos los peones doblados, pero un peón más, ¿no? Más vale un peón más que un peón menos. Dice el gran maestro Matamoro. Lo dice, lo he oído muchas veces. Más vale un peón más que un peón menos. Vamos a jugar aquí, ¿o no? Cuidado. Con el jaque mate con tomate. Cuidado. Cuidado. Con peor desarrollo. Esto hay que decirlo. ¿Por qué no lo deberíamos de decir si es así? Si es así. Se dice y ya está, ¿no? Si tengo menos tiempo, está cinco minutos sin incremento. Me voy a espabilar, ¿eh? Me voy a espabilar porque no puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Me tengo que espabilar. Me tengo que espabilar. Voy a jugar aquí. Voy a jugar aquí. Voy a jugar aquí. Ah, retrocede, amigo. Retrocede para atrás, ¿no? Retrocede ahí como si no hubiera un mañana. Pero por lo menos no hemos igualado en tiempo. Que iba ahí tranqueando y bueno, por lo menos ahora he sacado ahí un poquillo de tiempecillo. Ahí. Rico, rico el tiempo. Rico, rico el tiempo. Vale, me captura ahí. Y capturamos. Por no ser menos, ¿sabes? Uy, se viene el ataque, tío. Este hombre. Se me viene... Atacar en... Plan guerrero, ¿no? Me viene a atacar en plan... Plan guerrero, tío. Se ha venido ahí con todo. Se ha venido ahí con todo. Arriba. Me voy a meter ahí la torre. Voy a pasar el peoncete este. Nada más, se ha quedado ahí muy fuera de combate, ¿no? Cuidado que... Que me la lía, ¿eh? Que me la lía... Está bien. Esa está bien, ¿eh? Ahí. Se los quiere comer todos. Hostia, 43 segundos, nene. Me tengo que espabilar, ¿eh? Me tengo que espabilar. Como si no... Uy, qué error iba... Que iba a meter... Iba a meter un error brutal. 25 segundos. 21 segundos. Como este. Por aquí. O 25 segundos. Por aquí. Buena esa. Quiere comer peón pasado. No puedo permitirlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Dios. Tiro con el otro. Tiro. No me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo. Como si no hubiera mañana. No. Eso no. Eh... Aquí. Aquí. Mierda. Ah, no. Qué tonto. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Estoy haciendo premus, pero me quedo sin tiempo. Ah, amigo. Haga nada, ¿eh? Buena partida. Sí, señor. Bien, amigos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. En la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales y nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.